Es un ejemplo similar al anterior Entonces, a ver, vamos a leer el enunciado Lo que nos dice Nos dice, ¿no? Se tiene un depósito rectangular de dimensiones Como se muestra en la figura, nos dice, ¿no? Aquí en la figura nos está dando su longitud de 10 metros La altura del depósito 5.2 Y la altura del nivel del fluido nos da 3 metros, ¿no? Inicialmente, ¿no? Esta altura Y nos dice, y con un ancho de 2 metros, ¿no? Su ancho que ya sabemos que está a este lado, ¿no? Si lo vemos en 3D, 3 dimensiones Y nos dice, ¿no? Si inicialmente el agua se encuentra a una altura de 3 metros Es esto, ¿no? Como les decía Dentro del tanque, dice, ¿no? Y se somete a una aceleración horizontal En dirección a su longitud De 3 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Aquí, ¿no? Sufre una aceleración Como les explicaba, ¿no? En la anterior clase Aquí nos da un valor de esa aceleración Horizontal, ¿no? Y nos dice, calcule el inciso A La altura máxima que alcanza el líquido Nos dice, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el inciso A Vamos a calcular esa altura máxima que Que sufre, ¿no? Debido a esta aceleración Entonces, a ver, aquí tengo el El gráfico Aquí, ¿no? Aquí está la altura del recipiente Que es 5.2 Lo hemos anotado aquí Aquí la altura inicial, ¿no? Del ruido En nuestro caso es agua, ¿no? Longitud, 10 metros Y nos pide esta altura, ¿no? La altura máxima que alcanza Nos dice, ¿no? Debido a la aceleración Entonces, aquí Necesariamente nos Tendríamos que calcular, ¿no? Esta altura Y Y así sumarlo con esta altura Y ya tendríamos, ¿no? La altura que nos pide A ver, ¿qué nos dice? La altura máxima Nos dice, ¿no? Entonces, aquí podemos En vez de H Lo podemos anotar A altura máxima, ¿no? A ver aquí A altura máxima Lo vamos a anotar Ya entonces A ver, aquí tenemos La ecuación de la Y Esta, ¿no? Podemos utilizar directamente Sin estar Calculando este ángulo De Tita También podemos calcularlo, ¿no? Después reemplazarlo aquí Pero es un poco Un procedimiento más largo, ¿no? Pero aquí directamente Podemos Reemplazarlo para el cálculo De la De la Y, ¿no? Ya, ¿no? Aquí Esta longitud, ¿no? Que es 10 metros Entonces Lo vamos a anotar ahí Un 10 Y la aceleración, ¿no? Que nos da como dato Aquí está 3, ¿no? Nos dice 3 Vamos a anotar con sus Con sus unidades Metros Sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y aquí era 10 En unidades de metros Aquí la gravedad Que sabemos que es 9.81 También, ¿no? Metros sobre segundo Al cuadrado Entonces Entonces Teniendo eso Podemos calcularlo, ¿no? La altura Y O alguien ya me lo ha calculado Me puede Dictar Por 3 Sobre 9.81 ¿No? Ahí, ¿no? La altura nos da una Un valor de 1.53 3 Lo podemos redondear 1.53 M ¿No? Entonces Ahí ya lo tenemos La Altura Y Está lleno Entonces Para calcular La altura máxima Vamos a Sumarlo, ¿no? A la altura inicial Del fluido Que es 3 metros Entonces Decimos Este 3 metros ¿No? 3 metros Más Esta Y ¿No? La Y La Y Que hemos calculado Que es 1.53 Metros Entonces Eso lo vamos a Entonces Eso nos daría ¿No? Una altura máxima De 4.53 Eso lo vamos a Anotar Metros ¿No? Entonces Ahí ya lo tenemos Calculado El inciso Inciso A ¿Alguien tiene alguna Pregunta hasta aquí? Algo que no haya quedado Claro En conclusión En conclusión Podemos decir que Con esa aceleración Que sufre El recipiente 3 ¿No? 3 metros Sobre segundo Al cuadrado El líquido El líquido Se eleva ¿No? A una Hasta una altura De 4.53 Pero no se Sobrepasa ¿No? El recipiente El recipiente Es más mayor ¿No? Por eso lo hemos Graficado ¿No? Hasta un poco Más por debajo Del recipiente Aquí está 5.2 Y la altura Del fluido Llega hasta Una altura De 4.53 ¿No? A ver Vamos a leer Que nos Pide el inciso B La máxima Y la mínima Presión En el fondo Del depósito Nos pide ¿No? Sabemos ¿No? La ecuación De cálculo De presiones Aquí tenemos Aquí lo he anotado ¿No? La presión Es El peso Específico Por su altura Nada más ¿No? Entonces Eso podemos Copiarnos Para el inciso B Pero aquí Tengo también Aquí Esto ¿No? Ahí lo vamos A recorrer Un poco Más arriba Ahí no Aquí nos da También Podemos Trabajar Con Densidad Por la Gravedad O también Directamente Con el Peso Específico En nuestro Caso Vamos Trabajar Con el Peso Específico Aquí no Esto es Nuestra Altura Altura Máxima Ahí no Es la misma Gráfica De la Anterior A ver A ver Esto lo vamos A acumular Entonces Nos pide las presiones En estos puntos ¿No? A ver Vamos a Vamos a dibujar Aquí no Aquí no En el fondo Del depósito Nos dice No Entonces Aquí nos Pide Una presión Que va a ser La presión Máxima ¿No? Porque la Altura Es mayor Y aquí Una presión Mínima ¿No? Porque la Altura Es mucho Menor Que el Otro ¿No? Entonces Nos pide Las presiones En estos Puntos A ver Lo vamos A llamar Aquí Como en el Anterior Ejemplo Podemos Llamarlo ¿No? Aquí podemos Llamarlo A Este punto Lo llamaremos A Esto lo Llamaremos B Y esta Parte C Este punto Lo llamaremos D ¿No? Entonces Para el Cálculo De la Presión En estos Puntos Nos pide ¿No? La altura El peso Específico Ya lo Tendríamos ¿No? Que es Del agua Que es 1000 Y la Altura ¿No? Nos pide Esta altura La altura De A B Y de C A D ¿No? Entonces Decimos Aquí Vamos A decir Profundidad Profundidad A B Esa profundidad Ya lo tenemos ¿No? Que es igual a la altura Máxima Aquí está ¿No? La gráfica Mismo se ve Entonces Directamente Podemos Copiarlo Esto Que es 4.53 Metros Ahí ya lo tenemos ¿No? Entonces Ya podemos Calcular la presión Aquí decimos La presión En B ¿No? En este punto Lo vamos a llamar Presión en B Decimos ¿No? El peso Específico Que es 1000 Kilogramos Sobre metro Cúbico ¿No? El peso Específico Que eso va a ser Por su altura Esta altura Que tenemos ¿No? 4.53 Metros ¿No? Entonces Ahí ya lo tenemos Podemos Calcularlo ¿No? Y Obtener la presión En el punto B Si alguien Me ayuda a calcular O ya lo tiene Me puede Digitar Por favor Pedimos ¿No? 1000 Por 4.53 ¿No? Ahí nos da Un valor De 4530 Eso lo podemos Anotar 4530 Que estaría En unidades De Kilogramos Sobre metro Cuadrado ¿No? La presión Sobre metro Cuadrado Ahí ¿No? Ya tenemos La presión En el punto B En la profundidad Máxima ¿No? Entonces Ahí Ahora nos Tocaría Calcular ¿No? La profundidad De CD La profundidad CD Sería Igual ¿No? A este 3 metros Menos Menos La Y Que hemos Calculado ¿No? Y tendríamos La profundidad CD Entonces La Y Aquí lo tenemos ¿No? La Y Que es 1.53 Ahí nos da Un valor De 1.47 Lo vamos A anotar 1.47 Métros ¿No? Entonces Teniendo La Esa profundidad Ya lo podemos Reemplazar ¿No? Al Nuestra ecuación En nuestro Caso Ya Se llamaría ¿No? La presión En el punto D En este punto ¿No? Entonces Anotamos Ahí Presión En el punto D El peso Específico Que es El mismo Y aquí ¿No? La altura Ya cambia ¿No? Que es 1.47 Ahí ¿No? Ya lo tenemos Entonces Podemos Calcularlo Entonces Aquí Nos va A dar Un valor De 1.470 ¿No? Entonces Eso lo vamos A notar También Unidades De kilogramos Sobre metro Cuadrado No hay ¿No? Entonces Ya lo Ya lo terminamos De calcular ¿No? El inciso El inciso B Hasta ahí Alguna Pregunta Que tengan Que tengan Ya ninguna ¿No? Entonces Vamos a Pasar Al inciso Al inciso C Que nos Pide La máxima Aceleración A la que Se puede Someter El depósito Para que El agua No se derrame Nos dice ¿No? A ver Aquí tengo La La gráfica Aquí ¿No? Si se fijan Aquí Nos pide La máxima Aceleración Nos pide Otra aceleración ¿No? Que no sea Esta Pero que El líquido Cuando sufra Por esa aceleración Llegue hasta El tope ¿No? Como podemos decir Hasta Hasta una altura De 5.2 ¿No? Hasta el tope Del recipiente ¿No? Entonces Ahí Anotamos ¿No? Nuestro gráfico Dibujamos Hasta Hasta la máxima Altura Que tiene ¿No? El depósito Y ahí Podemos Calcularlo Y Nuevamente ¿No? Aquí el ángulo El ángulo Tita También va a variar ¿No? Entonces Teniendo eso Entonces la Y Podemos calcular ¿No? Que está Viendo el gráfico No más Podemos calcularlo Aquí no Directamente Podemos Restarlo La altura 5.2 Menos Este 3 metros Ya tendríamos ¿No? La altura Y Entonces Lo vamos a hacer Decimos 5.2 M 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 2.2, ¿no? A la Y. Entonces eso lo anotamos. De ahí ya lo tenemos, ¿no? Entonces a ver si nos fijamos las ecuaciones que tenemos. Que está aquí, ¿no? De ahí, ¿no? A ver, vamos a analizar las ecuaciones. ¿Con cuál podemos trabajar? Nos pide la aceleración, ¿no? Entonces a ver, aquí la Y. Esto, ¿no? A ver. Continuar. Como les decía, aquí no. Podemos despejar la aceleración y reemplazarlo y tener la aceleración que nos pide. Entonces aquí a ver, lo vamos a despejar. Aquí, ¿no? El 2 y la gravedad irían, ¿no? A multiplicar y la longitud y a dividirlo, ¿no? Y ya tendríamos despejado la aceleración. Entonces eso lo vamos a anotar. Esto va a ser igual a la Y por 2 por la gravedad, ¿no? Entonces, y todo eso va a ser sobre la longitud, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a reemplazar los datos que tenemos. Aquí la Y. La Y es, ¿no? 2.2 metros. Y aquí la 2, ¿no? Esta 2 que estaba aquí. Y entonces la gravedad va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y la longitud, nuestra longitud del depósito es, ¿no? 10 metros. Eso lo anotamos. ¿Eso alguien lo tiene? ¿Me puede dictar? Por favor. 4.32. Ah, ya, gracias. Me lo verifican, por favor. Si a todos les sale 4.32. Entonces eso, ¿no? Sería nuestra aceleración máxima que nos pedía, ¿no? La máxima aceleración, ¿no? Cuando el líquido está al tope, ¿no? Entonces eso nos da esa aceleración. Entonces decimos metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Hasta ahí tienen alguna pregunta. Pregunta. Ya, como no hay preguntas, vamos a pasar al inciso D. Que nos pide, ¿no? La cantidad de agua que se derrama si el depósito se acelera a 5 metros sobre segundo al cuadrado, nos dicen, ¿no? Entonces aquí si lo vemos, aquí, ¿no? Hasta una aceleración hemos visto que llega hasta el tope, ¿no? Aquí el fluido, el agua. Y aquí ya nos da, ¿no? Otra aceleración. Nos da 5 metros, que es mucho mayor que esto, ¿no? Entonces debido a eso, a esa aceleración que se produce, es obvio que el agua se vaya a derramar, ¿no? Se va a sobrepasar, ¿no? El recipiente. Entonces nos pide, ¿no? El cálculo de esa, de ese volumen que se derrama, ¿no? Del recipiente. A ver, aquí vamos a retroceder un poco. A ver, aquí, aquí es 4.32, ¿no? La aceleración. Y aquí, a ver, vamos a ver en qué inciso era. El inciso, el inciso A, ¿no? Aquí el inciso A nos daba un valor de, una aceleración de 3, ¿no? 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y el, y el, y el, y el fluido solo llega hasta cierta parte del recipiente, ¿no? Ni estaba lleno, estaba un poco menos, ¿no? Que el recipiente. Entonces, a medida que se hace, que la aceleración sube o la aceleración aumenta, el fluido va a tender a rebalsar, ¿no? Entonces, eso nos pide, aquí ya nos da una aceleración de 5, ¿no? Entonces, eso vamos a calcular, ¿no? En el anterior ejemplo, si se acuerdan, aquí hemos calculado, ¿no? Un delta H, que era esa parte que se sobrepasa, ¿no? El recipiente. Y con esta altura, que está delta H, ya calcular, ¿no? El volumen que se derrama. Entonces, aquí ya vamos a empezar, ¿no? Con el cálculo de la, de la Y. Entonces, aquí ya vamos a anotarlo. Aquí podemos anotar, ¿no? El inciso D. Podemos decir, para una aceleración igual a 5, 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, teniendo eso, podemos reemplazar aquí. A ver, vamos a ver las ecuaciones. Para el cálculo de la Y, la longitud tenemos, ¿no? Aquí está, 10. La gravedad también, aquí la aceleración nos da como dato, ¿no? Entonces, eso podemos aplicar esta ecuación. Ahí, ¿no? Me ayudan a calcular, por favor. Aquí reemplazamos, ¿no? La longitud de L, que es 10. 10, ¿no? 10 metros. Y la aceleración que nos daba como dato, que eran los 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración de la gravedad, lo sabemos, ¿no? Que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso podemos calcularlo, ¿no? Ya, gracias. Me lo verifican, por favor. Entonces, ahí, ¿no? Ya lo tenemos, la altura Y. Y para el cálculo del delta H, a ver cómo podemos calcularlo. Aquí, ¿no? Simplemente podemos calcular, ¿no? Una altura que llegue hasta el... Hasta arriba, ¿no? Hasta el... Hasta esa parte que se rebalsa, ¿no? Por eso lo vamos a... Aquí. Que sería toda esta altura, ¿no? Hasta el... Hasta el punto máximo. Hasta ahí más o menos, ¿no? Entonces, altura lo vamos a llamar H máxima. H máxima, ¿no? Y esa altura máxima. La altura máxima que llega con esa aceleración que nos da, ¿no? Entonces, la altura máxima sería igual, ¿no? A esa altura, 3 metros, más la Y que hemos calculado, ¿no? Que sería 2.55 metros. Esta 3 y esta altura Y, ¿no? Entonces, si hacemos cálculos, nos daría un valor de 5.55, ¿no? Ahí está. Ahí ya obtenemos la altura máxima. Y aquí, teniendo la altura máxima, podemos calcular el... Esta delta... Delta H que tenemos, ¿no? Sería la altura máxima menos la altura del recipiente, ¿no? Entonces, aquí decimos... Delta aquí podemos copiarlo de aquí. Delta H va a ser igual a la altura máxima, que es 5.55 metros menos la altura del recipiente, ¿no? 5.2 metros. Entonces... Ahí, ¿no? A ver eso cuánto nos da. Esa altura del delta H que lo hemos llamado nos da un valor de 0.35 metros. Ahí, entonces, ya lo hemos calculado, ¿no? Delta H. Y ahora, teniendo eso, ya podemos calcular, ¿no? Lo que nos pedía el inciso D, que es el volumen que se derrama, ¿no? Entonces, eso vamos a... Aquí decimos el volumen que se derrama, ¿no? Entonces, va a ser los mismos datos del recipiente, ¿no? Solo va a calcular esta delta H. Y decimos, ¿no? Anotamos su longitud, que es 10 metros, por el delta H, ¿no? Que es 0.35 metros. Y por su... Por su ancho del recipiente, ¿no? Que estaría más o menos así, ¿no? Si lo vemos en tres dimensiones. Entonces, a ver, creo que nos daba como dato. Aquí está, ¿no? El ancho del depósito. Nos da un ancho de dos metros. Entonces, ya con eso podemos... Calcularlo, ¿no? Por dos metros. Ahí ya tendríamos el... El volumen que se derrama. Decimos 10 por 0.35 por 2, ¿no? Ahí nos da un valor de 7. Este, que estaría en unidades de metros cúbicos, ¿no? Si lo quisiéramos calcular en... En litros. Como un metro cúbico vale mil litros, entonces lo podemos multiplicar por mil. Nos daría un valor de 7 mil, ¿no? 7 mil en unidades de litros. Un litro, ¿no? Ahí tendríamos los resultados de... En ambas unidades, ¿no? En metro cúbico y... También en litros, ¿no? Ahí estaría, ¿no? El inciso D. Así. Bien.